Villarrubí es una de esas casas miraflorinas que ha permanecido indiferente a la arquitectura que impone la modernidad. Villarrubí es algo más que una simple vivienda. Es una caja de sorpresas y no solo musicales. Gracias al ingenio del excéntrico baterista Toto, uno puede escuchar música al encender la luz del baño y lavarse las manos pisando un pedal de bombo. Claudia es corista, panderetista y escultora egresada de la Universidad Católica con varias exposiciones individuales. Sus obras recientes, realizadas en materiales de demolición, tratan del paso del tiempo por la ciudad. César comparte su pasión por el bajo con el fútbol a tiempo completo. Manolo, guitarrista, cantante y compositor, cultiva una rara pasión histórica. Es un versado lector de la historia republicana del Perú. El aire no susurra mis oídos más Ni una explicación más Los pasos andan solos Fibi, tecladista y corista, es antropóloga y periodista. Vive en compañía de su fiel y bella María y detesta, por sobre todas las cosas, las entrevistas. Huicho es productor musical. Por sus afinados oídos han pasado grupos peruanos tan destacados como Los No Se Quín y Los No Se Cuantos, Miki González, La Liga del Sueño y Los Mojarras. El aire no susurra y no sale y se ve en la cabeza. Cuando tú me te revientas y no piensas y no puedes creer. Creo que la mayoría de la gente tiene sombrero imposible, ¿no? Para estar en paz con los demás, para que la gente te vea como eres, tú tienes que querer algo. Para que alguien te quiera, para que sea, esa persona tiene que ver algo que querer, cualquier cosa, cualquier sueño, ¿no? Si no, eres una especie de dependiente de todo lo demás. Te arrastras por tal, te arrastras por tal cosa, pero no eres tú la persona que lleva el timón, ¿no? ¿Crees que existe el amor imposible? Este, sí, definitivamente. Creo que lo es, en cierta manera, ¿no? ¿En qué manera? ¿En qué sentido? Este, no sé, el amor cuento de haces, es este, así tal cual, no debe existir, me imagino. O sea, hay un amor chambeado, ¿no? Que es este, que es otra cosa, ¿no? Estos son los personajes que integran Mar de Copas, uno de los grupos más importantes de la escena rockera peruana contemporánea, fundado en 1992. Han grabado ya tres discos y vendido alrededor de 15.000 copias. Ahora, preparan su cuarto disco. La música de Mar de Copas es un rock melodioso y melancólico que expresa una sensibilidad trágica y desgarrada. Muchas de sus canciones son ya clásicos de rock y una creciente región de fans recibe, incondicionalmente, donde quiera que toquen. ¿Qué música escucho? La pregunta sería, ¿qué música no escucho, no? Yo diría, todas, sin ninguna. ¿Te puedes imaginar el mundo sin música? No. ¿Canta solo? ¿Sí? Mal, pero lo canto, lo canto. No viviría en otra época ni cada uno. Esa época sí, o sea, como que me corresponde, pero también me siento ubicado en... a comienzos del siglo, ¿no? ¿Por qué? Porque me gusta ver mucho historia de los inventos, de las cosas que se inventaban en ese tiempo, y había una cantidad de cosas que a veces me pongo a pensar en griego. Yo he podido hacer esto si hubiera estado ahí. La última, la última, la última, la última, la última, la última. Yo he podido hacer esto si hubiera estado ahí. Y esa plaza, la siguiente, la última, la última. Y bueno, rockeros, Manolinsky, véngase para acá, dos cortes. Vamos a conversar, vamos a conversar con los líderes del grupo o algo así. Líderes, no, no hay líderes, todos somos líderes acá. Una buena collera de hace tiempo, muy amigos también. Así es, somos muy amigos desde mucho antes de trabajar en este grupo, inclusive. Antes de conformar el grupo, ustedes se les veía siempre juntos. A ti, Manolo, no sé si a ti te pasó igual. El primer grupo en el que yo toqué fue Papaya Pop, con Pepe Barreto, y contigo. Así es, tocábamos en un grupo hace muchísimos años, tocábamos en el bajo, me acuerdo. Claro, ¿fue tu primer grupo o no? Así es, mi primer grupo. El mío también, ahí compartimos una cosa muy bonita. ¿El grupo ya tiene cuánto tiempo formado? Tenemos ya seis años de formado. Y Zuna, esta producción, es la cuarta. Cuarto disco ya. El cuarto disco. El primero, Mar de Copas. Mar de Copas, Entre los Árboles, Tres y Zuna. El Tres se llama Tres, simplemente. Tres, nada. Simplísimo. Tres en romanos. En romanos, además. Y siempre con las dos chicas, ¿hoyes han estado desde el principio, Claudia y Phoebe? Desde el principio. Ajá. Muy bien. Y como van a tener, véngase para acá, Mar de Copas, véngase para acá. Manolo, el grupo se presenta poco en televisión, ¿verdad? Sí, hemos salido poco en televisión. La verdad que... ¿No les gusta mucho? No es que no nos guste. Cuando hicimos el grupo ya habíamos tenido muchas experiencias musicales antes, entonces dijimos, vamos a ver, esta vez vamos a darnos el lujo de no hacer playbacks. Entonces el formato de tocar en vivo no es fácil, ¿no? No siempre a uno se lo permiten. Es verdad, es verdad, nos estamos apoyando demasiado en los playbacks, César, ¿cómo va todo? Muy bien. Y creo que uno de los últimos lugares donde se presentaron para tocar en vivo fue en de 2 a 4. Toto, ¿cómo estás? Romero agradece esa experiencia. ¿Cómo estás, Phoebe? Bien, bien, gracias. ¿Te gusta la tele? ¿A ti no te gusta mucho la tele, no? No le gusta la tele, no le gusta. Muy bien, señores y señoras. Usted tiene una presentación importante en un local, digamos así, que es la catedral del rock subte, ¿no? ¿Existe eso todavía, el rock subte? Existe, creo, por ahí, me parece. Pero ya había un acercamiento un poco mayor a los medios, un trato más cercano a los medios, ¿no? Sí, al menos de los grupos que han quedado de la, digamos, de la primera etapa y de los nuevos ya tienen un acercamiento un poquito más hacia lo que es medios también, ¿no? Y Suna es un producto, Suna es un, ¿cómo lo dice un producto, Suna Feo? Es un grupo, un racimo de canciones, ¿es un poco más fuerte, más rítmico o sigue ese tono melódico? Es muy melódico, como siempre, canciones así bien sentimentales, bien auténticas. Está un poco más rockero que las anteriores, un poco concreto, pero... ¿Es algo de espíritu de los inocentes, o no? Sí, es lo mismo. Cuando uno toca a los inocentes, es un grupo, uf, muy, muy bueno. Pedrito Cornejo, presidente, donde se hace el deporte. Muy bien, señores y señoras, Mar de Copas, el 18 de diciembre, el 18 de diciembre en la nueva Gelden, allá en el centro de Lima. Nosotros nos vamos, mañana tenemos a Johanna San Miguel, Wendy Ramos, Gonzalo Torres de Pataclao, y tenemos a la Zamba Show de Brasil. Manolo, si quieres mañana, mañana viene una morena de ese tamaño, si quieres venir a bailar zamba, realmente te imagino, te imagino. Y ahora sí, lo prometido, no hablo más, Mar de Copas, nos vemos mañana. No voy a estar, cuando la sombra sale, voy a marchar, cuando la noche cae, quiero ver más allá, en un mundo donde un alma triste, es de su zaraza, porque un amor, y se va a volar.